Eso no pasará, siempre hemos luchado como pareja Y cuando luchemos por separado, procuraremos no enfrentarnos Yo no lucharé si se atreve a bajarme el sueldo Iremos a la comisión de lucha para levantar nuestra protesta Iré, don José, usted también tiene mami Comprenda nuestras necesidades Todo el boletaje está agotado en todas las plazas Tienes un problema, Manuelito ¿En la esquina de quién vas a estar esta noche? En la tuya, por supuesto Eso no le va a parecer a mi compadre ¡Asesino de cárcel! ¡Asesino de cárcel! ¡Asesino de mi padre!